Es difícil descartar por completo la posibilidad de la existencia de otras formas de vida inteligente. El espacio es enorme y misterioso, y sabemos muy poco sobre él. Los tardígrados nos hace considerar que otras formas de vida interplanetarias podrían haberse adaptado para sobrevivir en condiciones extremas similares. Por otro lado, Edward Snowden, un ex empleado de la CIA y contratista de la NSA, ha obtenido acceso a secretos altamente protegidos en el país. De manera similar, cualquier persona con un alto nivel de curiosidad y acceso a información confidencial podría buscar respuestas a preguntas importantes. Entre los temas que ha abordado se encuentran las recientes declaraciones de los tres militares que declararon ante el gobierno de Estados Unidos que tenían en posesión naves extraterrestres y restos no humanos de sus ocupantes. También habló de las teorías sobre el Área 51 y las creencias y escepticismos relacionados con el cambio climático. Además, se ha mencionado que Edward Snowden ha descubierto información sobre ovnis que debería ser motivo de preocupación para todos. ¿Cuáles son las evidencias presentadas por Edward Snowden? ¿Realmente existen seres extraterrestres? El temor de encontrarnos con ellos nos lleva a imaginar cómo sería ese encuentro con una especie extraterrestre avanzada si nos descubrieran y aterrizaran en nuestro planeta. En la mayoría de las representaciones de extraterrestres en películas como La Guerra de los Mundos o El Día de la Independencia, se los muestra como seres brutales que aniquilan a cualquier rival de otras galaxias. Nuestra imaginación suele retratar a los alienígenas como seres agresivos, egoístas e indiferentes hacia los humanos, con la intención de esclavizarnos, matarnos o devorarnos. A pesar de que figuras destacadas como Stephen Hawking, David Ryan y Elon Musk expresan temores sobre la posibilidad de extraterrestres maliciosos, De hecho, considerando la evidencia existente sobre la existencia de vida extraterrestre, ocultar nuestra presencia podría ser la peor elección que la humanidad haya hecho jamás. El anhelo actual de aceptar la posibilidad de vida extraterrestre se basa en numerosas posibilidades y en las especulaciones de algunas de las mentes más brillantes de la ciencia, que sugieren que hay algo más allá de nosotros en el vasto universo y que podría haber vecinos en algún lugar. El comandante David Freiburg aún no puede comprender cómo una misión de entrenamiento en San Diego, el 14 de noviembre del 2004, se convirtió en un evento que nunca olvidará. Freiburg recuerda que durante el ejercicio de defensa aérea, volando con nuevos Super Hornets, notaron algo extraño después de cambiar de rumbo. En el horizonte, vio un objeto con forma de nave extraterrestre que se movía a una velocidad mayor que cualquier objeto conocido hasta ahora. Al principio, parecía que estaban enfrentando una especie de jet hundido o submarino, pero el objeto se desplazaba bajo la superficie del agua, sin alas ni motores, lo que desconcertó a Freiburg, intrigado por la extraña nave. Freiburg tomó la decisión de acercarse para examinarla más de cerca. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el ovni emergió rápidamente, imitando el patrón de vuelo de Freiburg mientras se dirigía hacia el agua. Luego, en una fracción de segundo, pasó velozmente frente al avión de este y desapareció. Freiburg y los otros pilotos compartieron sus experiencias con el resto de la tripulación. Cuando regresaron, otro piloto despegó poco después para buscar el ovni y tuvo éxito al bloquearlo, logrando mantener contacto visual con el objeto en forma de nave extraterrestre. La marina guardó una grabación donde se podía observar esto y finalmente la hizo pública, después de que ésta se centrara. El grupo de fuerzas aéreas de los Estados Unidos son un grupo de objetos aéreos que más tarde serían llamado FOOL FIGHTERS, un apodo inspirado en la tira cómica SMOB STOBER. Los FOOL FIGHTERS se destacaron por ser enigmáticos, con una forma de avión que brillaba en un rojo ardiente y mostraba gran agilidad mientras se movían rápidamente y giraban en el aire. La primera persona en avistar estas luces fue el teniente Fred Ringwald, quien casualmente era pasajero en un caza nocturno volando sobre el Valle del Ring. Avi Loeb, un astrónomo destacado que enseñó en Harvard y lideró el departamento, ha propuesto una interesante solución. Él sugiere que el asteroide Oumuamua en realidad podría ser escombros espaciales de una construcción alienígena o incluso una nave espacial alienígena estrellada. La teoría de Oumuamua, planteada por Loeb, ha sido objeto de controversia entre la comunidad científica. Mientras algunos astrónomos de la universidad han sugerido que el objeto es simplemente un iceberg de nitrógeno desprendido de un planeta similar a Plutón en un sistema estelar lejano, Loeb se mantiene firme en su postura y argumenta en contra de esta hipótesis. Él sostiene que el objeto tiene que estar formado por un planeta con una densidad irrazonablemente alta, lo que desafía la explicación tradicional. La propuesta de Loeb ha sido considerada por algunos colegas como un insulto a la honestidad en la investigación científica y ha generado debates y controversias en la comunidad sobre la naturaleza de Oumuamua. Luis Elizondo, un oficial de inteligencia militar, estuvo a cargo de una iniciativa secreta que tenía como objetivo investigar los avistamientos de objetos voladores no identificados. Después de trabajar en el Pentágono durante 10 años, Elizondo dejó su puesto y reveló al New York Times que existían ocho programas avanzados de identificación de amenazas espaciales. Carl Sagan y Jill Turtle creían en la posibilidad de vida en otros planetas aparte de la Tierra. Fundaron el Instituto SETI para combinar recursos e investigar la existencia de la inteligencia extraterrestre. La misión del Instituto SETI es explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida en el universo, así como la evolución de la inteligencia. SETI emplea diversos métodos, incluyendo un sistema de detección láser y la observación de señales ópticas y de ondas de radio. Para buscar indicios de tecnología extraterrestre, existe una comunidad científica dedicada exclusivamente a esta búsqueda de inteligencia. En una noticia anunciada por la NASA el 21 de marzo de 2022, se informó que han descubierto más de 5.000 exoplanetas gracias al avance tecnológico en la exploración de los confines más lejanos del espacio. Edward Snowden, en una conversación con el astrofísico Neil deGrasse Tyson, mencionó que las comunicaciones alienígenas podrían estar tan cifradas que los humanos, al intentar escuchar a los extraterrestres, no sabrían cómo interpretar lo que están escuchando. Según Snowden, el período en el que los mensajes sin cifrar son comunes es muy corto en el desarrollo de una sociedad. Esto significa que si existe una civilización extraterrestre intentando escuchar a otras civilizaciones, incluida la nuestra, solo habrá un breve período en el que todas sus comunicaciones se enviarán a través de medios primitivos y sin protección. Por lo tanto, la esperanza de un contacto extraterrestre no se basa en la posibilidad de recibir un mensaje comprensible para nosotros. Los investigadores del Instituto SETI, que se dedican a la búsqueda de vida en el universo, enfocan sus esfuerzos en buscar señales que indiquen la presencia de un transmisor alienígena. Snowden parecía balbucear cuando habla de estos temas, y es poco probable que estuviera pretendiendo hablar específicamente sobre extraterrestres, o que hubiera realizado un estudio profundo sobre la búsqueda de inteligencia alienígena. Argumentó que el cifrado de datos es irrelevante en el contexto de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, debido a su conveniencia y bajo costo. Hasta el momento, la radio ha sido la principal herramienta utilizada en esta búsqueda. El Instituto SETI emplea enormes radiotelescopios en la Tierra para buscar comunicaciones de banda estrecha. Explicó que existen muchos objetos naturales que generan ruido radioeléctrico, pero los científicos solo han identificado un transmisor como fuente de una señal de banda estrecha. Si alguna civilización estuviera activa enviando mensajes con la intención de llamar la atención de otras civilizaciones inteligentes, no se puede asumir que estas últimas compartan, no obstante, los mismos intereses, o interpretarían los mensajes de la misma manera. ¿Qué opinas? En base a estas declaraciones, déjanoslo saber en la caja de comentarios.